La economista Ligia Gómez trabajó seis años como gerente de investigaciones económicas del Banco Central. En abril de 2018, Ligia Gómez renunció a su cargo como secretaria política del FSLN en esa institución al rehusarse a ejecutar las órdenes de la represión y posteriormente, en julio de ese año, fue despedida de su cargo como gerente de investigaciones. En septiembre de 2018, brindó un testimonio ante el Comité de Derechos Humanos del Congreso norteamericano y en noviembre de ese mismo año nos brindó una entrevista en este programa en la que reveló cuáles fueron las órdenes que emanaron de la presidencia de la República durante la represión y la matanza en abril de 2018. Y ahora nos comunicamos con Ligia Gómez para hablar sobre otro tema, una situación que conoces de primera mano los dilemas por los que están atravesando los servidores públicos 20 meses después de la crisis de la dictadura Ortega Murillo. Ligia, vos fuiste servidora pública funcionaria del Banco Central durante seis años. También eras militante del Partido Frente Sandinista y en abril de 2018 rompiste con el régimen por oponerte a la represión. ¿Qué tipo de reacciones generó esa decisión entre tus colegas y en el sector público? ¿Hubo rechazo hacia vos o alguna solidaridad? Hubo de ambas. Hubo personas que me mostraron su apoyo, me dieron abrazos fuertes, se sonríían conmigo, me decían que entendía lo que había sucedido. Mi decisión y que era totalmente aceptable la decisión que había tomado y hubieron otros que dejaron de hablarme, dejaron de saludarme y nunca más volvieron a acercarse a mi oficina cuando antes sí llegaban bastante a mi oficina, por ejemplo. Vos eras una funcionaria pública de nivel medio. ¿Se puede hacer una distinción entre el papel que juegan los empleados menores y los técnicos y profesionales medios en el Estado de aquellos que ocupan mayores responsabilidades en sus cargos? ¿O se les puede meter a todos en el mismo saco? No. Mientras más responsabilidad hay dentro de las estructuras del aparato gubernamental, también hay más responsabilidad política. Generalmente son cargos puestos, escogidos. O sea, no puede simplemente un ministro, un viceministro, un director de un área concreta ser puesto si no está avalado por la estructura partidaria. En el caso de los cargos medios, ahí sí es más neutro. Hay cargos medios que están parte de las estructuras partidarias, pero hay otros cargos que no, que solamente son personas que nunca han estado involucradas en la actividad política y que no se les ha tocado dentro de esas estructuras de su trabajo técnico. En el caso de los cargos que no tienen ese nivel de responsabilidad, donde se puede diferenciar son la gente que entró con el gobierno y que antes nunca había trabajado en el sector público y que en ese caso normalmente esas personas que entraron así, atadas a una participación política o a un amiguismo, esa gente tiene más control. O sea, el partido les está cobrando facturas permanentemente de haberles dado esa oportunidad de trabajo, pero hay muchos funcionarios que tienen 20 años o 15 años de estar trabajando en estructuras del gobierno y han desempeñado esos cargos antes de que se diera la llegada al poder de Daniel Ortega y de Rosario Murillo. Entonces no se puede relacionar esos cargos con participación política. Las encuestas profesionales proyectan que en Nicaragua se mantiene una simpatía partidaria por el FSLN que representa más o menos un tercio del electorado, entre 25 y 30%. En el caso de los empleados públicos, en tu opinión, ¿ese porcentaje sería igual que el conjunto de la sociedad o sería menor o mayor? Para mí sería muy similar, muy similar porque yo tenía posibilidades de relacionarme con gente que no era del partido o con gente que estaba totalmente ajena a actividad política y conocía más o menos cómo pensaban. Y sí, había mucha, mucha gente que no estaba de acuerdo con el actuar de represión y de masacre que el gobierno ha tenido. Yo te podría decir con 100% certeza de que toda esa masa de trabajadores del Estado que tienen participación activa ya sea en las iglesias católicas o en las iglesias evangélicas no apoyan ningún tipo de masacre. O sea, esa gente, cuando vos hablas con ellos a nivel privado, te dicen que los hechos se imponen. O sea, no podés, si sos cristiano, decir que apoyás que un gobierno represor venga con francotiradores y te masacre a jóvenes solo porque iban en una marcha. Es verdad, o sea, es absurdo. ¿Cuál es la percepción que hay dentro del sector público sobre el régimen y su futuro? Cuando los empleados públicos aparecen en esos videos bailando y cantando, el comandante se queda, ¿realmente tienen la convicción de que Ortega y Murillo y que este gobierno se va a perennizar en el poder? Muchos están diciendo, bueno, ¿y esto hasta cuándo? ¿Cuándo termina? ¿Verdad? Porque es como vivir en el limbo, en ese sentido. No hay que confundir que todo el aparato público dependa de que esté en el poder Daniel Ortega y La Rosaria. Muchos del aparato público llegaron ahí sin ellos y están ahí porque hacen su trabajo. O sea, no tienen nada que ver con que le hacen algún favor a alguno de los líderes o de los ministros. Entonces, esa gente sabe que llegó sin la ayuda de este gobierno a ese cargo. Hay unos cuantos, que es un porcentaje, digamos, si nosotros relacionamos la cantidad de crecimiento, antes era 80 mil trabajadores, ahora anda como en ciento y pico mil, ¿no? Entonces, digamos, el crecimiento sí está más relacionado a favores políticos. Entonces, hay gente que estaba en el desempleo, que probablemente de todos los 90 pasó muy mal y volvió a trabajar en estructuras formales del gobierno con la llegada de Daniel Ortega. Esa gente es la que tiene mayor temor y que tiene miedo de perder su trabajo y que anda con ese enfoque del comandante Sequeda. Pero esa otra gente que vos decís que está en una especie de limbo y se pregunta ¿hasta cuándo? ¿Qué percepción tienen en relación al cambio político? ¿Tienen una expectativa positiva o tienen temor de que se vaya a producir una revancha en el Estado? Por lo que ha pasado en otros momentos, la gente tiene, ellos los que me han dicho, me han dicho, bueno, ¿cuándo se acaba esto? Y entonces, estamos seguros que se va a acabar, por supuesto, esto no puede ser eterno, pero que los mensajes que a veces manda la oposición y las personas que tratan de predominar en las redes sociales son a veces demasiado extremistas, ¿no? Y como pareciera que una vez que se toma el poder y se saca a la Rosario Murillo y a Ortega, todo lo que es el aparato estatal tiene que desaparecer o toda la gente va para la calle. Entonces, esos mensajes son contraproducentes y no son realistas, porque vos no podés decir de que alguien que le toca manejar todo un procedimiento, un proceso, y que lo ha hecho por 20 años, tiene que salir del gobierno simplemente porque ahora llegó la oposición. Los procesos no se pueden, la memoria institucional se tiene que mantener, o sea, es absurdo. Lo que sí, yo pediría de que ese tipo de ataques no son, no cosechan en nada, porque en realidad el aparato estatal se mantiene por los impuestos porque tiene un papel fundamental en el funcionamiento de la sociedad, ¿verdad? Nos brinda servicios claves que tiene que estar proveyendo esos servicios a la sociedad. Entonces, yo no espero y creo que como muchas de esas personas ya vivieron cambios de gobierno en otros momentos, no tienen ese temor porque saben que su trabajo técnico es importante y no es fácil. Pues, o sea, imagínate a alguien que maneja las reservas internacionales y que coloca las reservas en los mercados. Es difícil de que lo vayas a sustituir de un momento al otro con alguien que nunca ha hecho ese tipo de trabajo. ¿Qué esperan los empleados públicos de la oposición? Eso que llaman la oposición azul y blanco, el liderazgo de la Alianza Cívica o de la Unidad Nacional Azul y Blanco. ¿Consideran que representan una opción de poder para gobernar? Creo que la oposición está haciendo un esfuerzo bien grande por querer hacer las cosas de otra manera, pero que en ese esfuerzo da señales bastante confusas, ¿verdad? Entonces, ahí sí, las personas quisieran señales más claras, ¿no? Con los que yo he hablado y yo misma me gustaría tener una oposición con un diálogo, con una interlocución más propositiva, ¿verdad? Más propositiva. Ya no podemos, siempre hay una justificación que estamos construyendo, estamos construyendo. Nicaragua no se va a reconstruir en meses, se va a reconstruir en años, pero sí tenemos tareas prioritarias donde todos estamos de acuerdo. Y entonces, ¿por qué vamos a estar en el de que ahora me llamo Alianza, mañana me llamo Unidad, después me llamo no sé cómo? No importa cómo nos llamemos, lo importante es el objetivo que no lo perdamos, ¿verdad? Entonces, esa señal de cuál es el paso clave que vamos a dar para que se cambie este atolladero institucional, porque lo que tenemos es un país que no funciona, un país que está en un impasse. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que el país salga de ahí al siguiente paso? Eso es lo único que necesitamos, no necesitamos más que eso. Entonces, yo creo que no solo en el caso mío, sino también todos los trabajadores que están en el Estado y el pueblo en general estén esperando eso. Vos rompiste con el régimen después de esa masacre en abril 2018 y unos meses después lo hizo el exmagistrado Rafael Solís, que tenía una posición política de mayor responsabilidad. Y se conoce que hay muchos policías que han pedido su baja y otros que han desertado, pero la gran mayoría de los altos funcionarios del sector público ahí siguen. Y para la gente siguen siendo cómplices del régimen. ¿Qué los mantiene? Sí, es cierto. El problema es que ha habido una bola de antivalores en el Estado. O sea, el grupo núcleo, digamos, de funcionarios que maneja Rosario Murillo y Ortega son personas que han premiado en función de su lealtad a estas dos personas. O sea, ellos no tienen un compromiso con el pueblo, ni un compromiso con la sociedad, ni técnico tampoco. Ellos tienen un compromiso con estas dos personas y se maneja a nivel de relaciones de padrinazgo de mafia. O sea, yo te protejo, entonces yo te regreso esa protección dándote estos servicios. O sea, no es algo profesional en ese sentido. Pero eso no es el funcionario de abajo, de a pie, ¿verdad? Que tiene un salario bajo, que estuvo todo el tiempo en el Estado, fungiendo tareas técnicas y puntuales, y que no llegó a ese cargo del Estado a través del partido, sino que ya se encontraba en el Estado. ¿Hay una diferencia entre servidores públicos, civiles y militares? Es decir, los policías y los oficiales del Ejército enfrentan los mismos dilemas y preocupaciones que los empleados públicos o es un mundo aparte? Para mí sí tienen muchos dilemas en común, en el sentido de que muchos de ellos se sienten y quisieran hacer las cosas de otra manera, ¿verdad? Pero no pueden opinar, no pueden irse, tienen que quedarse esperando qué pasará después. Entonces, lo que no quiere decir de que no hay una diferencia. Para mí la diferencia fundamental está entre los que han disparado y han reprimido y los que no lo han hecho. O sea, una cosa es que te den la orden de matar y la ejecutes, y otra cosa es que te quedes en una estructura de policía, haciendo labores de oficial de línea, por ejemplo, o de investigador de delitos, y no te involucres a ese nivel de torturas, de maltrato a presos políticos o de asesinatos, porque sí hubieron policías que asesinaron, es clarísimo, están los videos de que hubieron, y también ahora lo que está pasando en el campo, que lo está haciendo el Ejército, todo el mundo lo está denunciando, el montón de campesinos que están apareciendo muertos. Entonces, esa es la diferencia fundamental. Pero en Dilema sí creo que hay un grupo grande de gente que tiene una posición distinta, que han crecido con una educación de solidaridad real, no de la que habla Rosario Murillo, de cristianismo inventado por ella, porque ella dice, habla de cristianismo y solidaridad y manda a matar. O sea, eso que cristianismo y solidaridad, eso no es nada, eso es solamente usar palabras para manipular. Entonces, sí, hay personas que sí lo son, y son practicantes de su religión, son practicantes de su religión y están totalmente en contra de la masacre. ¿Hay espacio para alguna forma de resistencia cívica dentro del sector público? Algunos excarcelados dicen que han visto policías que no están reprimiendo y que se limitan a cumplir órdenes. ¿Qué pasa entre los empleados públicos cuando les ordenan ejecutar medidas que implican violaciones a la ley, por la cual después podrían asumir responsabilidades? ¿Ha cambiado algo desde hace 20 meses a hoy? La verdad es que para mí sí hay resistencia en el sentido de que hay gente que hace bien su trabajo y que no va a firmar algo que esté totalmente fuera de sus funciones y de lo que la ley le manda. Y conozco a ese tipo de gente, por ejemplo, en el Banco Central, conozco gente que no va a firmar algo que esté contra la ley y ahí están todavía. La resistencia para mí no solamente se da en eso, también se da, por ejemplo, en que la gente se contacta con otros que están en la misma situación que ellos, o sea, en desacuerdo con lo que está sucediendo y hay redes de apoyo, o sea, uno sabe quién es quién en las estructuras del Estado. Igual que en los barrios, que uno sabe quién es quién, quién está involucrado con los paramilitares, quién está involucrado con los que están informando, los informantes, y en el caso de las instituciones del Estado es lo mismito, lo mismito. Uno sabe quién es quién en esas instituciones, quién es informante, quién es capaz de andar de paramilitar, anda de paramilitar o manejando para los paramilitares y quién no. Y en el caso de la gente del Estado, hay gente que me ha contactado, algunos me han contactado hasta hace muy poco, un año después, para saber si estoy bien. Me preguntan cómo estás, estamos orgullosos de vos, te tenemos mucha estima, y no solamente del Banco Central, sino también de otras instituciones del Estado. Entonces, uno sabe de que ahí están. O sea, y si yo no les tuviera confianza, yo no les aceptaría, porque claro, ya mi teléfono no lo tiene nadie, entonces ellos me buscan por las redes. Esos empleados públicos que estás describiendo, están esperando alguna señal de parte de la oposición política sobre cómo sería el futuro para que los empleados públicos puedan trabajar en un gobierno de otra naturaleza, que ya no sea el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Es claro, porque si tenés una carrera hecha, o sea, gente que ha hecho su carrera, que hace un trabajo técnico excepcional, buenísimo, y que ha dedicado toda su vida para aprender eso, y que no está de acuerdo con lo que está sucediendo, a mí me han preguntado, ¿vos crees que esto se va a acabar pronto? ¿Así? De ese tipo de preguntas. ¿Vos crees que esto se va a acabar pronto? Yo le digo, yo, Ligia Gómez, estoy segura, 100% segura, de que aquí no hay vuelta para atrás. O sea, yo no me arrepiento de la decisión que tomé, porque yo estoy 100% segura de que el pueblo, la sociedad nicaragüense no va a legitimar una masacre. ¿Por qué? Porque si nosotros volvemos a llegar a unas elecciones y legitimamos a un gobierno de Ortega Murillo, porque no hay más que es una familia asesina, nosotros estaríamos legitimando la masacre, y eso no lo va a hacer el pueblo. ¿Por qué? Porque son nuestros hijos. Tenés más de un año y medio de estar refugiada en Estados Unidos, ¿cuál es tu aspiración personal? ¿Aspirás a regresar a trabajar en el sector público de Nicaragua? Mi aspiración personal es regresar a mi país, en el sentido de que siempre fue mi sueño vivir allá, estudiar para servir a mi país. Nunca me miré viviendo fuera del país, porque cada vez que salí a estudiar, y también el rector de la UCAP me dijo, mientras más estudies, más cerca de la gente vulnerable y pobre tenés que estar. Y siempre traté de hacer eso. Entonces, algo que me reconfortaría a mí como Ligia Gómez sería regresar al país, por supuesto. Eso es lo que dice Ligia Gómez, exgerente de Investigaciones Económicas del Banco Central sobre los dilemas de los servidores públicos. Hola a todos, soy Camilo Egaña, es el N en Español. Les sugiero, les recomiendo, les pido por favor que se suscriban al canal Confidencial Nique en YouTube. De esa manera se rompe el muro, el dique, evitan los arpasos de la censura. Es lo menos que se puede hacer, ¿vale? Gracias por ver este video producido por esta noche. Los invito a compartir nuestro contenido en las redes sociales y a suscribirse a nuestro canal para apoyar el periodismo independiente en Nicaragua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!